hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bueno chicos esta vez les voy a enseñar cómo pueden crear ustedes ropa en brick planet ok bueno primero lo que tienen que hacer es irse a la parte de store o tienda después a crear y tenemos que dar a shirt o pan ok esto es lo que ustedes quieren crear obviamente yo voy a crear ahora mismo una shirt así que le voy a dar crear a cierto que una vela en a crear así abriremos esta imagen en otra pestaña a crearemos guardar imagen como y la guardaremos o que yo ya la tengo bueno el siguiente paso es abrir un editor un editor de mejor dicho de imágenes en mi caso el mío es photoshop como están viendo igual le vamos a abrir y elegimos el cómo se llama esto la template de la shirt ok le damos a abrir aquí la template de la shirt una vez se abra la template de la shirt les voy a enseñar cómo crear la ropa ok ok una vez está aquí la template de la shirt lo primero que haremos será hacer esto ok donde está y cogeremos la herramienta en un borrador le daremos herramienta de borrador de fondos ok haremos esto no verán así 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 porque se bronda de letras juan ya van a ver por qué ok ahí está ahora borraremos ya todo el cuadril el cuadrado ok ok y bueno esta parte de aquí sería el pecho la parte de atrás o sea mejor que toda la parte delantera bueno este sería el pecho estas serían las manos y esta sería la parte de abajo de la cintura y la cabeza ok bueno ahora lo que haremos será colorear herramienta del bote de pintura tal que así como bueno blanco no ok digamos ya que más quiero un rojo otro rojo otro rojo otro rojo otro rojo otro rojo y otro rojo ok esto sería la parte de adelante la parte de la cabeza es esta y la parte de abajo está aquí obviamente pueden crear ropa mucho más pro pero como el dio esto es un tutorial de cómo crear ropa ok bueno aquí le daré a marco epiléptico para poner ponerle un cuello ok le damos así tal que así control t y borramos porque no creo cómo quitaron que bueno ahí está control x ok ahí está está un cuello y bueno aquí vamos quiero ponerle algo pues voy a ponerle algo que tengo aquí mis miniaturas a ver aquí tengo bastantes cosas la verdad digamos le quiero poner yo que sé en imagen de ver planes le quiero poner un brol y yo que se mueve a poner mi imagen de youtube lo que voy a ponerla aquí de preferible que sea transparente para que no sea feo vamos a poner la imagen de youtube obviamente pueden hacer ropa al comer de muchísimo más pro pero eso lleva un poquito más de tiempo ok bueno tal que así a ver esto es la parte delantera así que bueno ahí está pondré ahí lo pondré tal que así me pondré aquí atrás le voy a poner suscríbete ok le voy a poner acá atrás con las letras de undertale porque creo que las tenía a ver voy a bajarle un poquito el tamaño ahí está voy a bajarle un poquito más el tamaño porque tiene que entrar ok 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 ahí está un poquito más ahí está suscríbete y bueno como les digo hacer un ropa mucho más pro pues lleva un poquito más de tiempo pero esto es como le digo sólo es un tutorial ok bueno aquí haremos lo mismo eso sí ya vamos a borrar aquí todo ahora sí vamos a borrar aquí todo esto hay que vaya a seguir herramienta aburrador mágico paz 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 y listo ok una vez ya esté así obviamente vamos a colorear otra vez estos son los brazos para los que sepan ok ok aquí pondremos dónde está dónde está el bote de pintura que le va a poner yo que sé un un azul vamos a ponerlo así 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 sí 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 y un negro también un blanco le voy a un negro negro aquí y ahora me dan juan por qué dejas esta parte de aquí porque esta parte si lo rellenan le va a pasar mi fe y cuál fue tu fe el juan pues les voy a mostrar ok es la primera chile que hice y cometí un gran fe y la verdad en una serie de char manda y nada compró nadie pero bueno les voy a mostrar un gran un gran fe y dice y que no que os comentan ustedes ok porque queda horrible en la cierta que hay este cobran este de youtube se ve genial cubran porque no tiene todo el brazo relleno de ellos que se me está echar mande este deseo porque quedó el brazo como un efecto aquí porque estaba relleno toda la mano ok para que no les pase eso pues tenemos que nos ha que otra vez y herramienta de borrador de fondos ok de herramienta de borrador mágico y eliminaremos esta parte de aquí así no les queda como el dios todo el brazo cubierto porque queda horrible así que bueno ahí está y bueno una vez que acabe en su cierto lo que sea le damos a archivo guardar como nos iremos yo me constro voy a guardar aquí voy a ponerle juan bigammer en archivo en archivo png ok png listo le vamos a guardar una vez en guardar una es guardado le damos a que nos iremos a la misma pestaña de esto a crey ya cierto que hay y aquí le pondremos juan bigammer sí sí con bigammer lo voy a poner aquí abajo también la script yo lo que quieran el precio que le pondrá cinco monedas y elegiremos el lancer que acabamos que acabamos de crear ok aquí está y le damos a crear ok una vez ya le hayan dado a crear pues sólo tienen que esperar a que se acomode la sierra y miren qué es esto de acomodada la sierra bueno tiene que pasar por un proceso de lo que se creo que de verificación o algo así y bueno ahí va a vivir planes va a ver si sus y sus y es como si pase de proceso o no pasa ok y bueno aquí ya estaría saliendo sus y para ver para ver sus y pues tenemos que nos aquí a charla pero así y aquí estaría nuestra cierto que aquí están todas las que las que han creado y bueno también si les pasa esto que sale una equis es por digo una bomba es porque han creado mal a sir o bric planes no la acepto así que bueno hay tendría que traer porque bric planes no la quiso aceptar no entiendo muy bien por qué pasa eso pero bueno esto sería como crear tus y la verdad es que no es tan difícil sólo tienes que aquí y modificar obviamente puede hacer cosas mucho más pro como las que tengo aquí como esto gusta porque pregunta como ésta como como ésta tal vez después de ser muy cosas mucho más pero como éstas pues aquí moviendo el programista de abrir planes poniendo diferentes fondos porque también puede sacar de google algunos fondos vamos yo quiero poner que algún fondo de agua voy a mostrar ok que me quiero poner digamos de que un fondo de yo que sé bueno de roblox si tengo la mayoría de roblox de 1 de gil break de el braque bueno lo moveremos así lo pondremos ok un fondo hay desde el brazo señal ahí si quieren hay un fondo de jailbreak en vez de la shirt ahí hasta el casí y ahí encima obviamente pero eso como les digo es muchísimo más profesional y va como sea esto es como ustedes quieran hacer la edición yo les mostré al mismo un método sencillo de cómo crear y bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo no te acuerdas no se olviden dejarme su like y suscribirse para más vídeos en mi canal ok vamos con los saludos bueno chicos voy a mandar los saludos de mi anterior vídeo la verdad que llegó a 106 likes y bueno vamos con los saludos un saludo para epic games un saludo para jose 30 30 un saludo para apixelados fan un saludo para elis y eliezer jerez un saludo para adrián un saludo para antonio ojera un saludo para vipiero 16 un saludo para chocolatero un saludo para adrián mañaño un saludo para álex vidal ducs un saludo para marco tanque un saludo para fuera del pro un saludo para emmanuel de m un saludo para leogamer un saludo para dalec f.t un saludo para oxide un saludo para lorenzo cocas un saludo para jose hds un saludo para david game y un saludo para jared omar un saludo para martín cobos un saludo para fear fear un saludo para jesús daniel alzate un saludo para triple attack jeff huayne un saludo para juan fan de juan bigamer un saludo para miguel tras un saludo para kevin loquendero un saludo para reyn y 103 un saludo para aaron 4101 un saludo para juan pacheco un saludo para facundo game el fan de juan vi un saludo para ulises de jota un saludo para kevin games un saludo para disquipad un saludo para su que 407 un saludo para novex 1 esperense 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 ahí sí ok a ver dónde me quede no vex 1 me quede un saludo para alan gonzález un saludo para david cop un saludo para míster gamer un saludo para alexis sabía mendoza guerrera un saludo para que en vengen gamer un saludo para eric jose un saludo para maestro sandox un saludo para wafu gamer un saludo para rolex 7 un saludo para jengar por 64 un saludo para darling games un saludo para david vip 07 un saludo para daniel gaybor un saludo para tona hd7 un saludo para diego ortega un saludo para quito con un saludo para vídeos chistosos lol un saludo para ellos pro un saludo para jorge hader batista un saludo para de daniel sp un saludo para mega cupro un saludo para ale fleita un saludo para speed 33 un saludo para the nightmare un saludo para juanda ortera juanda ortega un saludo para álvaro black un saludo para juan manuel un saludo para jualex un saludo para machine 11 un saludo para toques de gamer un saludo para el jean que me toque un saludo para emilio garcía un saludo para boni azul un saludo para un saludo para felix gamer un saludo para luz chávez cuevas un saludo para el pillete un saludo para sebastián garcía un saludo para y vean traeo chamas camacho prado un saludo para papas 7 un saludo para danimo hd a un saludo para de christian deat un saludo para el libera un saludo para hola sola web que fue el segundo comentario y el cliente fue el primer comentario y de christian deat fue el tercer comentario un saludo y un abrazo para todos y un besote para los tres primeros comentarios de christian deat hola sola web y ya el traje de ok que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima bye bye un saludo